Hola, espero que estén bien, mi nombre es Gustavo y esto es Mango Song Kitchen. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Santa Mónica, uno de los lugares más emblemáticos de EE.UU. y esto queda en California, así que quédate y vacílate el vídeo. Mira, aquí empezando a bajar el puente para entrar lo que es ese paseo de Santa Mónica, vean cómo se ve, estoy alucinando de lo bonito que es esto, vean a mi espalda cómo se ve, lo que estamos un poquito a contraluz, pero allá vemos todo lo que es el viaje a la luna, las atracciones mecánicas y esa linda bahía, vean cómo se ve esa hermosa playa, allá atrás es de ensueño. Estas son las primeras imágenes, mis primeras impresiones aquí bajando, lo que es el puentecito aquí de Santa Mónica, vean esta belleza, mucha gente ahorita, y eso que está haciendo frío, estamos en pleno invierno todavía, en verano debe ser una locura, me dijeron que aquí no cabe ni un alma cuando estamos en calorcito, porque esto es algo de verdad de locura, de locura, es otra cosa, de verdad que esto es otra cosa. Algo que me llamó la atención es la cantidad de arena que podemos encontrar en esta playa, vean que desde allá podemos encontrar lo que es los carros, las calles y eso, y aquí está, vean, todo esto es arena, es mucha arena hasta llegar al agua, o sea, esto en verano se debe poner full de gente, disfrutando lo que viene siendo el calorcito que nos regala esta rita casona de aquí, del globo terráqueo. Y este es un muelle de madera que viene desde el comienzo de la costa hasta dentro del mar, son como unos 200 metros que entra en el agua, y aquí mucha gente viene a pasarla bien, a relajarse, a caminar, tiene un parque mecánico, vean, donde los niños pueden venir a disfrutar, así que acompaña y vamos a seguir conociendo de qué nos encontramos acá. En este preciso lugar también se grabaron famosas series de finales de los años 90 y principios de 2000, como Pacific Blue, Baywatch, no sé si recuerdan las camionetas, los botes y esas casitas donde estaban los salvavidas, y esos protagonistas que llenaron nuestras tardes de pura acción y adrenalina. Hoy en día se ve un poquito distinto, pero todavía tiene su encanto. Bueno, una de las cosas que te quiero decir es que si no estás suscrito en este canal, pues hazlo, déjame un comentario, comparte, comenta y ya sabes, ¡buen provecho! Algo que me parece a mí aterrador, pero a la misma vez interesante, es que todo este peso del parque mecánico está encima de puros pilones de madera. No sé por qué, a mí me da como una cierta intriga, ¿cómo esto puede aguantar con este peso? ¿Será que lleva algún tipo de tratamiento especial? Si ustedes saben por qué, déjamelo por ahí en los comentarios, ahí abajo que estaré leyéndolos. Casi se me olvida que en este preciso lugar termina la legendaria Ruta 66, que parte desde Chicago y atraviesa todo el país y termina acá en Santa Mónica. La cima que hay tanto frío y estamos en pleno invierno, si no, esto estaría lleno de personas haciendo ejercicio. Saben que esto lo han visto mucho en la televisión por allí, yo me lo he vacilado. Mira que está a mis espaldas, tenemos esa posibilidad de estar aquí, viendo qué tal está esto. Pero bueno, hace bastante frío y está cerrado, así que hoy no hay gente haciendo ejercicio. Tú sabes, seguimos por aquí, por lo menos conociendo el área. Aquí estamos. Está lloviendo y vamos corriendo. Todo se está transformando como un poquito de tragedia. Y de ¡uh, qué rico! Estamos en una cueva, ponen para un diálogo. Y aquí terminamos esta aventura con mi padre Rafa, refrescándonos aquí con una rica chela. Así que, ¡ah! ¡Qué rico! Vamos a ver. ¡Qué rico! A ver, cuando lo acabamos, tiene su recompensa. ¡Salud, papá! ¡Uh! ¡키! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.